El Valle de Aburrá es una de las zonas más hermosas de Colombia por sus majestuosos paisajes, imponentes sitios turísticos, platos típicos y sobre todo por la calidez de su gente. Al sur, rodeada por inigualables montañas en el municipio de La Estrella y contigua a la Reserva El Romeral, se encuentra ubicada la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. En 1984, la Dirección General de la Policía Nacional tuvo a bien fundar una escuela de policía en esta región y que llevara el nombre del primer antioqueño en alcanzar la presidencia de la República, Carlos Eugenio Restrepo, un hombre de visión, respetado y admirado por su pueblo natal debido a sus importantes esfuerzos en el área de la educación. La ESER, como también es conocida y reconocida por prestigiosas universidades de la región, tiene la misión de formar los mejores profesionales de policía. Hombres y mujeres que han decidido hacer de la Policía Nacional su proyecto de vida, con el firme propósito de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica en cualquier lugar del país. A través del programa académico, técnico profesional en servicio de policía, la ESER desarrolla un proceso de formación integral del estudiante donde se potencian al máximo sus competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades que redundarán en la prestación de un servicio de policía más efectivo, humano, íntegro, disciplinado, innovador y más cercano al ciudadano. Es aquí, en este bello paisaje antioqueño, privilegiado por la Reserva Forestal El Romeral, donde nuestros estudiantes desarrollan una especial sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y la preservación del ecosistema, factores esenciales para la consolidación de una Colombia con visión de futuro y en paz. Nuestro majestuoso campus universitario facilita los procesos de aprendizaje a través de escenarios académicos, campos deportivos, espacios de aulas, laboratorios, zonas de esparcimiento, biblioteca, auditorios y las mejores tecnologías y herramientas para que estudiantes y docentes encuentren los elementos necesarios que les permitan enfrentar los retos y desafíos de un mundo cambiante y cada vez más globalizado. Ser egresado es seriano es sinónimo de desempeño responsable Profesionalismo, compromiso y trabajo con la comunidad Policías íntegros e integrales, líderes sociales capaces de transformar su entorno en beneficio de la seguridad y la convivencia pacífica de todos los colombianos. Policías de Colombia ¡Por Socialistía! 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 ¡Por Socialistía!